Hoy en Farmacius.com os presentamos Obusitol D, un complemento alimenticio que aporta un refuerzo de los nutrientes que el cuerpo de la mujer necesita durante la búsqueda de un embarazo. Obusitol D ayuda a regular los ciclos menstruales y a mejorar la ovulación, aumentando así las posibilidades de conseguir un embarazo. Este complemento ha sido formulado a base de mioinositol, complejo vitamínico del grupo B que influye en la maduración y el desarrollo de los ovocitos. Ácido fólico, vitamina del grupo B que interviene en el proceso de división celular y en el metabolismo normal de la homocisteína. Un bajo nivel de ácido fólico es considerado un factor de riesgo de posibles defectos en el tubo neuronal en el feto. Y vitamina D, que facilita la absorción del calcio y participa en el proceso de división celular. Se recomienda tomar un sobre al día, disolviendo el sobre en un vaso de agua. Es aconsejable tomar Obusitol D hasta el tercer mes de gestación. Este complemento no sustituye una dieta sana y equilibrada, no debes superar la dosis diaria recomendada y debes almacenarlo fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y seco. No contiene azúcares ni gluten. Y recuerda, si quieres comprar Obusitol D, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!